...las declaraciones dadas por el exfuncionario público. Este puede ser el parterráneo de la campaña, si hacemos bien las cosas. Se los estoy diciendo en la base. Era para que hoy en día ya todo México supiera que gracias al esfuerzo que hizo el candidato diputado, bla, 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 se logró. Dice que fue hace tres años entonces que está sacado de contexto y dice es para que en estos momentos todo México supiera que gracias a la labor del diputado que todo México supiera que gracias a la labor del candidato a diputado. Sergio Mayer en entrevista con René Franco para su programa La Taquilla aseguró que aquí en de primera mano sacamos una convocatoria que no sabe ni de dónde salió que él no tiene ninguna legitimidad porque él, escúchala, no la mandó, él no la mandó, vea. Y aquí una más de las mentiras de Mayer. La prensa sí fue convocada, sí fue convocada. Lo hizo a través de su entonces pulirelacionista Nayeli Mora. Así que esa invitación tuvo una firma y salió de gente que trabajó para él y por supuesto ordenadas por él mismo. Mira amigo, como prensa y relaciones públicas yo tengo una ética que guardar y vaya, la información no la puedo hacer pública, son valores y ética personales, más que por contrato personales. Pero a ciencia de decir verdad, sí, efectivamente. Yo trabajé con Sergio Mayer en el 2018. Sí, efectivamente, yo mandaba comunicados, mandaba invitaciones, mandaba los lineamientos o las cosas que estábamos realizando en su pre-campaña para que la prensa se enterara. Efectivamente yo lo hacía. Pues no. Mayer se pregunta, sin conceder, como dice él, se invitaron a medios porque nadie fue. Aquí la respuesta a tu pregunta, Mayer, la misma gente de tu equipo que trabajó para ti en el 2018 lo dice, porque la prensa no te quiere. Muchos compañeros me comentaban que, pues siendo de espectáculos, ellos no podrían o no tendrían la línea de cubrir política. En varias ocasiones se les hizo la invitación y acudieron o muy pocos o no acudieron. Hubo un fotógrafo, no recuerdo si de Reforma o de Telefórmula, la verdad es que no lo recuerdo. Hubo una sola persona que cubrió. Yo llevaba su prensa y relaciones públicas, no, nada es inventado. No son cuatro, son tres años y no eras servidor público, eras candidato para ser servidor público. La gente tuvo un error y votó por ti, desafortunadamente. Y después recularon y se dan cuenta quién eras y no volvieron a votar por ti. De ese comunicado tú pagaste dinero del partido que te dio el INE de Morena para que invitaran a los medios. Tú pagabas dinero para eso. Fíjate, Gustavo, Nayeli More es una chica que todos conocemos porque es una public relacionista que maneja a varios artistas en su momento. En el medio. En el medio, así es. En el medio todos la conocemos. Y en su momento, yo haciendo memoria, sí recuerdo cuando ella trabajaba en ese tiempo de proselitismo del señor Mayer y cómo nos enviaba comunicados ella, avalados obviamente para beneficio proselitista del señor Mayer. Él dice que a nosotros nos tiene muy molestos el hecho de no tener las pruebas para sostener lo que aquí se ha dicho, que el solo hecho de mostrar audios con su voz ya es una prueba. Lo que a mí me molesta, y lo voy a decir yo personalmente, es que él, en efecto, esté utilizando la situación de un niño presuntamente, que ya vimos que no, abandonado por su madre, presuntamente abandonado para sus fines proselitistas. Pero también debo decir que a mí me molesta que quiera desconocer la labor de su propia colaboradora. Nayeli More, ella misma lo está diciendo. Yo lo que entiendo ahí, lo que estaba comentando él con René, él dice, en la visita que hice con ellos de primera mano, contesté todos los cuestionamientos, incluso trajo aquí muchos documentos. A partir de ahí, le entiendo que piensa que se quiere sacar otro tema, otro tema de contexto. Por eso, es lo que entiendo de esa parte. Nada más que hay tantos claros, oscuros, más oscuros que claros en la vida política profesional de Mayer, me han escrito últimamente empresarios que durante el sexenio pasado tuvieron problemas, y Mayer se acercó con ellos a cobrarles dinero para regarles sus problemas. O sea, haciendo gestiones a niveles altos, y eso, en cuanto lo tenga amarrado, se los voy a decir, pero lo tengo que tener los testimonios. Claro, ha dicho... Pero volvemos. A ver, el comunicado, para ser claros, absolutamente claros, ese comunicado lo manda Sergio Mayer, a través de Nayeli Mora, que trabajaba con él, a los medios de comunicación. Los medios de comunicación de espectáculos no fuimos, porque no nos interesa la política. Y los de la política, pues, les da risa a Mayer. Entonces, tampoco fueron. Esa es la realidad. Ahora, dicho por Nayeli, perdón, el viernes que pasamos la entrevista, en la entrevista yo recuerdo muy bien cuando Nayeli dijo que ella, cuando trabaja con sus clientes, pide siempre toda la comunicación, sea por correo. Ella dijo, por ética profesional y personal, no puedo mostrar estos correos, pero sí los tengo en mi poder, correos mismos del 2018, que acreditan, ha dicho por Nayeli, que la solicitud por parte de Sergio Mayer sí se hizo para que se citaran a los medios. Eso es lo que dice. Uy, a ver si no, la amenaza, cómo es una cosa. Eso, la tenía complicada ahí también, ella en este punto, y justamente también ella lo menciona, donde dice, muchos compañeros, hay una línea muy delgada donde cubres entretenimiento o cubres política. También, yo me imagino que esta convocatoria, muy complicada también para... Y yo recuerdo que sí trabajaba, que sí enviaba comunicados, y justamente este comunicado se envía en mayo 7 del 2018. Estaban convocando para mayo 8 del 2018. El día 8 de mayo fue cuando se entregó esa acta al niño, y esperaban que todos los medios lo cubrieran. E incluso en ese comunicado sí viene fechado, la fecha de la cita precisamente, sí viene el nombre de la agencia de relaciones, no a nombre de Sergio Mayer, pero viene el nombre de él. Pero si este cuate quiere no verlo, pues ya no es más el que el que no quiere ver. O sea, y terquear. Y a mí lo que me asombra es que haya ido a una entrevista con René, donde René no le pregunta nada, René parece a su público relacionista. O sea, lamentable. Porque... Y ahorita se los digo porque fue una bola de estupideces y de mentiras allá, y René no le rebatió una sola, porque no tenía los elementos o porque son muy amigos. Sin embargo, en estas declaraciones Mayer asegura que sus audios fueron sacados de contexto. Pero, ¿utilizó o no a Braulio para su campaña? Oye, imagínate nada más. Yo creo que sería muy bueno que agarrara Wikipedia y viera el significado de éxito. dice que sacar un acta de un niño... No de un niño chocoslovaco, no de un niño hondureño, no de un niño haitiano, un niño mexicano, que la mamá no tenía la manera... Lo hubiera sacado más adelante. Y eso cree que es un caso de éxito. ¿En serio? Aquí. Desaltarse a las instituciones, ¿no? Y más, si tu prima... Si tu prima es la que... Con la que hacía chanchullo ahí en el DIF, en la Procuraduría. Aquí lo que dijo... Creo que cuando se refiere a caso de éxito es porque Miriam, aquí lo que dijo es que cuando... Nace Braulio... Miriam, la mamá del niño. Exactamente, Miriam, la mamá de Braulio, dice que cuando nace el niño ella pierde la hoja que emite el hospital y esa hoja te la piden para ir a registrar y sacar el acta. Cuando ella regresa al hospital a decir que perdió la hoja, que si por favor se la pudieran volver a dar, es cuando le dicen que no y que ahí era la complicación y que por eso tenía que someterse a ciertas pruebas y fotos. Que el DIF no hubiera arreglado. Exactamente. Y ahora, en cuanto a sacar de contexto lo que se ha dicho aquí, pues la verdad es que en los audios está dicho ahí por él, ¿no? O sea, no hemos... Bueno, no se ha emitido un juicio o por lo menos creo yo que no se ha emitido un juicio en cuanto a las palabras que él dice, que dice que sí le conviene, que es una novela, o sea, son cosas que... y que aparte que lo tienen en la mano y que es para que todo el país se entere lo que está haciendo el candidato a diputado Sergio Mayer. Para eso hay un DIF. Oigan, por su parte, Sergio Mayer cuenta la versión sobre la madre de Braulio, mientras que Miriam Andrade, que es la mamá de Braulio, aquí, sentada en el foro, fue contundente y dijo que ella ni regaló ni abandonó al hijo, como es el choro que Mayer fue a contar para tocar corazón. Jesús. He trabajado y por... por buena suerte me tocó trabajar fuera y me fui a Cuernavaca por lo menos un mes. En ese mes pues yo no estaba aquí. Y entonces cuando regresó mi mamá me dice que el señor Sergio les iba a ayudar a... bueno, nos iba a ayudar a registrar a Braulio. Él dijo que yo había abandonado a mi hijo, cosa que no es cierto porque yo sigo... aunque no vivo con mi mamá ni con mi hijo, pero estoy al pendiente de ellos. O sea, a lo mejor no les doy mucho, pero cuando necesitan algo se les apoya y siempre ella lo sabe. Bueno, aquí Mayer vino... bueno, fue a decir en su campaña y también en el programa de René que la mamá nunca vio con el niño que lo había regalado, que lo había golpeado y aquí venía la mamá con la abuelita y el niño. Aquí venían. Sí. Aquí venían todos ellos y yo no vi al niño regalado ni nada. Ahora, lo que pasa es que la mujer es pepenadora de basura. Entonces agarró chamba en Cuernavaca y se tuvo que ir para allá a pepenar basura a Cuernavaca. Y dicho por ella, aceptó también que el niño no vivía con ella precisamente por esta situación que ella tenía que estar trabajando. De hecho, sentada en este lugar dijo yo con mi primer hijo que es Braulio traté de ser más cuidadosa, se lo dejé a mi mamá porque no era un ambiente óptimo para un niño estar rodeado de basura, del aire, el frío, la lluvia y que desafortunadamente ya con su segundo hijo ya no la pudieron apoyar y que ese segundo hijo sí le tocó crecer de entre la basura. Fue lo que dijo Míramaki. para el trámite del acta que yo sostengo el bebió y pudo perfectamente haberlo hecho una institución gubernamental como el DIF. Para este trámite del acta se requirió de la presencia y de la firma de la madre. Si la madre hubiera realmente abandonado a su hijo pues no hubieran tenido esa firma. Ella estuvo en todos los trámites y estuvo también presente en la entrega del acta a ese niño el día 8 de mayo del 2018. Durante la entrevista Mayer aseguró por qué no fue insensible al decir que si el niño tenía que sufrir pues que sufriera. En los audios que pusieron Mayer dice no me importa si Braulio se va una semana al DIF y si tiene que sufrir que lo tiene que sufrir o sea si a él no le importa pues yo creo que no es una persona que tenga sentimientos pero a mí sí me importa y a mí no me gustaría que mi hijo fuera a parar al DIF porque tiene quien lo respalde. Yo, mi mamá y mis hermanos. Pero bueno la señora venía con la abuelita venía el niño venía la tía a la que Mayer un día antes fue amenazada pero vamos a continuar con esta historia. Cabe destacar que tras dar a conocer los audios entre Mayer y su equipo de trabajo fue la señora Miriam la mamá de Braulio quien me buscó y decidió venir a desmentir a Alex Garibaldi aunque Mayer asegura que Miriam apareció en la vida de su hijo cuando se enteró que iba a recibir una beca. ¿Qué tipo tenía convulsiones por los golpes que tú le habías dado? No, eso tampoco es cierto porque también él viene y cuenta cosas que no son ciertas que no sabe realmente lo que pasa en la vida de Braulio. Puede recibir un apoyo económico. Yo no lo quiero perjudicar no quiero tener problemas con nadie lo aclaro tampoco tampoco vengo a buscar fama porque tampoco quiero eso no quiero dinero yo lo que quiero es que esto se aclare porque él dijo que yo había abandonado a mi hijo cosa que no es cierto. Bueno, aquí en el foro también contamos con la visita tanto de la abuelita como les he dicho como de la tía quienes acompañaron a Braulio y a Miriam al niño y a la mamá para compartir su experiencia con Sergio Mayer quien un día antes un día antes de que ellas vinieran aquí las visitó en la casa de la tía en donde incluso Mayer le sugirió a ellas que me demandaran a mí. Yo tengo que encontrar como yo vi que su video y estaban buscando a Braulio yo me traté de comunicar con ustedes tú me mandaste un mensaje a mí sí, yo le mandé un mensaje o sea, tengo las conversaciones de lo que yo le dije que a mí me interesaba verlo para arreglar este problema y aclarar puntos que Mayer nunca va a aclarar y que espero y por lo menos se tome la molestia de decir ¿sabes qué Braulio? Discúlpame y le dice que para hoy tenían que irlo a demandar a usted y yo le dije pero tú ¿por qué lo vas a ir a demandar? Si la culpa no es del señor porque él nada más está publicando lo que Mayer dijo. Mayer fue ayer a tu casa ¿cierto o falso? Sí, fue a casa de mi hermana yo no estaba yo andaba trabajando y me marca a mi hermana y me dice ¿es que qué crees que vino Mayer? le dije ¿y a qué fue? que a él no le gustaría saber que nos ofrecieron dinero para ir a una televisora y le dije ¿a mí? a mí nadie me va a ofrecer nada ¿tienes miedo Miriam que a raíz de esta entrevista puedan separarte de tu hijo o sirva como algún elemento? tengo miedo tengo mucho miedo y se lo dije todavía a mi hermana me siento que el señor Mayer va a buscar la forma de fregarme y lo va a hacer por el lado de mis hijos yo aquí lo dejo muy bien claro que si a partir de este momento que yo vine a aclarar las cosas y me estoy presentando aquí para aclarar lo que Mayer dijo le pasa algo a mi hermana a mis sobrinas a mi mamá y a mi hijo el único responsable es él ¿y a ti? sí porque él sabe el domicilio de mi hermana ayer sus asistentes tardaron bueno una de las asistentes tardó en entrar a la casa y es lo que yo ella me decía a lo mejor y tomó fotos de la casa a lo mejor y mandó la ubicación con alguien más no lo sabemos porque yo no estaba presente pero no se me hace justo que ahorita que él vea esto porque sé que lo va a ver y sé que le va a llegar quiera pues tomar ventaja ¿sabes que aquí hay historias totalmente polarizadas contrastantes entre lo que dice la señora Miriam su hermana su mamá a lo que fue decir Sergio Mayer con René Franco él dice me hablaron muy molestas y ella dice fue Mayer a decir que lo demandaran entonces y dice es que la señora le dice René la señora te tiene miedo Gustavo le dijo que me tenía miedo yo no le dije Lalo Carrillo le preguntó no tiene miedo y ella se soltó con todo y tiene la ubicación y fue a mi casa y pudo tomar fotografías y le dijo no me gustaría saber que ustedes van a una televisora o sea como dice la señora ¿por qué me prohíbe las cosas? y creo que en esta situación hay que tomar responsabilidad de las cosas que se dicen y si efectivamente yo le dije a Miriam si ella tenía miedo de que esto afectara su relación con su hijo de perderlo yo jamás le dije que si tenía miedo o no de Mayer al momento que le hago la pregunta es Miriam la que responde sin volverla a interrumpir claro sin sembrarle nada más que lo que ella estaba diciendo entonces creo que uno como periodista pues emite las preguntas pensando en qué puede obtener como respuesta a veces te puede sorprender la misma respuesta de la persona también cabe aclarar que ese día y remarcar lo curioso de esta situación es que Sergio dice que la abuelita le habló preocupada para saber la situación con Braulio sin embargo ese día de la entrevista con Miriam estaba aquí detrás de cámaras la abuelita y Braulio ¿por qué no pasamos a Braulio? porque Braulio es un niño menor de edad no lo podemos exponer de esa forma más que el nombre pero el niño estaba ahí y de repente vio a la mamá y se fue con la mamá también entonces no hay una relación tan quebrada al menos lo que vimos que no nos consta son una familia son una familia una familia humilde pobre sí y efectivamente como tú dices yo creo que lo importante es que se informó acerca de los audios que está también aquí el derecho de réplica de Sergio Mayer a través de la entrevista de René Franco y como tú dices Lalo obviamente estaba aquí el niño sí estaba aquí en el foro pero obviamente yo creo que la intención de todo esto es dejar de exponer la imagen del niño a ver la tía ¿por qué no pasó? exacto previo a la entrevista yo le preguntaba y le preguntábamos a Miriam ¿por qué no pasa de una vez la abuela y la tía para de una vez aclarar esto? decía mi hermana está muy temerosa el hecho de que se haya presentado aquí en su casa Sergio Mayer estábamos muy asustadas porque ya sabe perfectamente el dónde vivimos claro estamos muy asustadas porque creemos que tomó fotografías fue parte de lo que dijo al aire pero antes del aire estaban manifestando su temor un temor que ella siente no tenemos por qué sembrar palabras en alguien que puede expresarse libremente como lo hizo la señora Miriam y la abuelita llegó y dice oiga que bueno que lo conozco porque Mayer ayer me dijo usted vaya y demande porque está por el rating por ganar rating Gustavo está utilizando a su hijo y lo está exponiendo Mayer yo no saqué un video del niño tú sí Mayer yo no pedí fotografías de un menor de edad y salí yo abrazándolo y sonriendo con él voten por Sergio Mayer para diputado yo no fuiste tú y fuiste al programa de René a decir una bola de mentiras también dijo es que Gustavo me ha acusado que pertenezco yo al cárter de los Beltrán Leiva no hay libros Anabel Hernández que es premio nacional de periodismo lo ha puesto en sus libros que pertenecías a ese grupo delictivo que le hacían las películas a la Barbie ahí está no fue Gustavo y Gustavo tampoco fue el que dijo que les llevaba prostitutas a los hijos de Marta Sagún a las casas de la presidencia fue esta periodista y tú me denunciaste o me demandaste como se diga después de eso y sabes que el que dijo que te fregaba las regalías de José José fue José Joel fue Laura Núñez y fue Marisol Sosa y Anel Noreña que tú le dabas dinero a ellos de las regalías de YouTube no yo el problema que tienes con tu proceder y los contratos que haces por debajo del agua para que no te agarren pero ya van tras de ti es en serio Mayer tú eres el problema el problema no somos nosotros y no lo digo yo si te incomoda que un fulano que esté en los medios de comunicación lo saca a la luz sí y ahora dices dijiste René entre Gustavo y yo tenemos un problema de tipo personal pero no es personal cuando ya afectaste la vida de Braulio cuando ya afectaste a José José cuando ya fuiste a hacer un show mediático allá a Miami que atraerte las cenizas del príncipe de la canción cuando has procedido tan sucia y baja y bajamente esa es la realidad después te preguntó René oye que te corrió donde Morena no no me corrió donde Morena porque yo fui candidato a ciudadano usted es un malagradecido porque Morena te brindó el know-how lo que sabían ellos para que te lanzaras como diputado y cuando perdiste empezaste a hablar mal de Morena entonces yo creo que si eres un tipo en mi punto de vista detestable si alguien quiere agregar algo o vamos con otro tema pues yo creo que nada más Gus en cuanto a la manipulación yo me jacto de ser una persona que no se permite la manipulación y que soy muy muy propio con las palabras que emito cito siempre textual cuando él dice que nosotros sacamos de contexto esto del tráfico de influencias en este caso en específico y que sus mismos asesores de campaña le dicen cito textual lo que él dice en este audio que se presentó la directora de la PGJ de lo familiar se llama Maribel Mayer es mi prima hay cosas que yo ya tengo arregladas que tengo contempladas y que incluso si la mamá del niño quiere litigar incluso eso es bueno para mí mediáticamente es un tema que me beneficia muchísimo con base a estas declaraciones es que uno puede cuestionar no estamos bueno al menos no se está poniendo en duda las declaraciones porque las declaraciones ahí están oye y otra cosa yo no más como punto de vista fue y le dijo a René Franco es que el público que escucha la taquilla es un público inteligente no el público que ven el programilla ese chisme de Gustavo o sea hasta tontos resultaron ustedes en la óptica en la óptica de Mayer René Franco le dijo oye Mayer no no si los inteligentes son los que escuchan tu programa no la bola con otras palabras que escuchan esos programas de chismes y después dice es que todas las acusaciones del tráfico de influencias nadie las ha tomado ningún programa ningún programa serio si Anabel Hernández no es una periodista seria ¿dónde estamos parados? si los libros de Anabel Hernández no son libros serios ¿dónde estamos parados? si las acusaciones ante la fiscalía en contra de Mayer no son serios ¿dónde estamos parados? si la denuncia que hace Beceiro Alonso Beceiro y el otro abogado José Luis Guerrero en contra de Mayer por tráfico de influencias no es serio ¿dónde estamos parados? cuando llegaba Sergio Mayer a los lugares a hacer gestiones de abogados sin ser abogado no son serios ¿dónde estamos parados? ahora la campaña del señor Mayer en el 2018 inició en abril a un mes estaba él haciendo proselitismo sí con esa acta de nacimiento las elecciones fueron en julio estaba en pleno proselitismo político gracias bueno pues vamos a otro tema porque este fin de semana dio inicio una de las giras más esperadas obviamente la de Ricky Martín Enrique Iglesias y Sebastián Yatra el trio de cantantes así se presentó en las giras nada gracias a Dios yo por ese trabajo para ganarme lo mío y para mi mamá y mi hijo a mí que no me venga con esas palabras y si algo tiene que decirme que me lo diga de frente y que me demuestre dónde ha pagado medicamentos por mi hijo o cosas así Miriam te saluda Lalo Carrillo me gustaría saber cuál es la relación exacta con tu mamá se llevan bien se llevan mal ¿quién te acompañó ese día aquí al foro? pues yo tengo una buena relación con mi mamá tanto como con mi hermana no tenemos ningún problema pues ella fue la que me acompañó mi mamá mi hermana Ese día que me dijera que me dijera que había hablado con él el día que le marcó y mi mamá me dijo que no que en avión habló que nomás habló para saludarla le dije no es ilógico que después de tres años que el señor no se apareció a ver al niño sube en el video y el señor se comunica con usted para mí es una tontería lo que él hizo porque nunca se aparece en el video y se aparece muy interesado en el niño oye Miriam Sergio Mayer con esta entrevista con René Franco que él tiene un audio donde se ve que son maravillosos hermanos este Braulio y Sergio Mayer y que si él lo muestra te acaba te destroza y quedas por los suelos ¿de qué habla? No hay que de qué está hablando el señor pero si lo tienes que me calle la boca que me diga que siempre ha estado el pendiente del IND que me lo demuestre comprueba porque yo tengo el audio donde él se iba a amenazar a casa de mi hermano y le dijo yo no quiero saber qué forma un programa y que le pararon para hablar mal de mí ¿a qué le tiene el señor? ¿a qué le tiene miedo? Miriam ¿cómo estás? te saluda Adis Miriam ¿alguien de tu familia tu mamá o tu hermana ¿quién ha recibido ayuda durante estos tres años por parte del señor Sergio Mayer? porque él asegura que ha ayudado sí que me diga que mi mamá ni mi hermana yo creo que si mi mamá tuviera ayuda no viviera en el lugar donde vive y tuviera un departamento mejor donde tener a Braulio y es que él dice que le ha estado dando dinero quiero que el señor me venga y me calle la boca el de que nos quitemos en un programa que vayamos y a ver porque ya me cansé de ese señor que nada más habla a los tontos oye mira o sea tú retarías públicamente a Mayer a que lo demostrara que viniera aquí Mayer con todo lo que él dice que ha dado sí que me enseñe sí que es donde haga hospitales medicamentos pensión o 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 claro oye y y la verdad de las cosas el que sacó el video con tu hijo mostrándole la carita del niño para que votaran por él fue Mayer ¿no? pues sí fue él ahora después se quiere darle tanto el coche en la regola y sin pedir permiso y el video que yo tengo fue subiendo su cuenta hasta lo borró porque es una persona sin valores sin huevo perdón por la palabra que ya me harté de todo lo que anda hablando de mí y no tiene por qué hacerlo porque ni siquiera lo conozco ¿no? y el día que me quiera decir algo se venga y me lo diga a mí claro porque de hecho sí ya conseguí su número del señor ok pues mira gracias y qué bueno que deja las cosas muy claras y aquí estamos a tus órdenes porque esa amenaza de que te iba a quitar a tu hijo pues no la va a llevar a cabo aunque sea primo de quien sea primo gracias mira buenas tardes no gracias y yo voy a dejar claro que yo no quiero dinero ni fama yo no quiero esto que tenía su retrase de todo lo que estás diciendo porque ya me canté y la vez al día que quiera que me diga que veo en tal parte y ahí te lo demuestro pero que frente de las cámaras como él dice a ver quién pierde sabe quién la está regando por eso tiene miedo claro buenas tardes miran gracias hasta luego hasta siempre gracias hasta luego pues muy claro yo creo que no hay ni siquiera lugar a una duda gracias 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 ¿cuál gracias? continuamos déjame te digo déjame te digo por favor el amor que creen el amor está en el aire en Iurka Marcos presenta a su nueva pareja y confiesa ¿qué fue lo que le enamoró de este joven 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 todo parece indicar que el amor ha tocado nuevamente